Miriam Gasparini, desde Argentina, Santa Fe. Saludos cordiales para todos. Buenas noches, Argentina. Por allá está Ernesto Villegas, Ministro de Cultura. Fue a la cumbre de Ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de la CELAP, que se ha desarrollado en Buenos Aires durante dos días. Hoy tuvo un discurso espléndido sobre los logros culturales de Venezuela. Sobre los planteamientos de la Unión Cultural de América Latina y el Caribe. Realmente felicito al presidente Alberto Fernández de Argentina, porque está reactivando los consejos de ministros de la CELAP. Los consejos de ministros se fortalecen. En Argentina está Yelitze Santaella, Ministra de Educación, para participar en el Consejo de Ministros de Educación de la CELAP. La CELAP es nuestro camino. No hay otro. Nuestro camino es América Latina y el Caribe. El camino de la unión, el camino de la inclusión, el camino de la diversidad, de la tolerancia, del compartir permanente de nuestra lucha, de nuestra historia. Es América Latina y el Caribe. Nuestro camino es la CELAP. Como decía ayer el presidente Daniel Ortega, nuestro camino es la historia de nuestra América. Bolívar, Sucre, Urdaneta, San Martín, Morazán, Morelos, Emiliano Zapata, José Martí. Ese es nuestro camino. Augusto César Sandino. Hugo Chávez. Ese es nuestro camino. América Latina y el Caribe unida y libre. Ese es nuestro camino. Lo demás sobra. Todo lo demás sobra. Este es nuestro camino. Ya sobre eso voy a hablar. No vayan a creer. No voy a eludir el tema. Ya voy a hablar.